¿Sí hemos hecho? ¿Sí? Entonces ya no hacemos. ¿Hacemos otro ejemplo? Ya, entonces vamos a hacer otro ejemplo primero para calentar canvas, ¿ya? Entonces, creamos... Sí, sí, ya sé que... Vamos a hacer una especie de paint ¿Ya? Con canvas que se pueda grabar en el servidor y que después se pueda recuperar y lo vamos a usar después en el tiempo real la clase pasado mañana. Entonces creamos un nuevo proyecto que se llame demo24 y es mi primer ejemplo. Y el otro ya es un gráfico de datos, ya un PAI o una barra, ¿no? Rapidito. Ya, ese es demo24 MVC Aplicación web MVC Ya, vacío Razor Ya, vamos a hacer un PAI que se pueda grabar, ¿ya? Para no perder tiempo probablemente hay hecho esto, debemos probablemente, digo, ¿no? No siempre en en textil ¿Sí? Para enseñarles a ver ¿Está grabando? Sí Ahí está Yo sé que es importante para ustedes Ya, entonces debe haber un PAINT PAINT CONTROLLER, ¿no? Estoy buscando un PAINT CONTROLLER, ¿sí? Bueno, hay una carpeta PAINT Hay varias carpetas PAINT Acá hay un PAINT CONTROLLER ese, ese, ese Este, vista cambia de vista detalles Ya está El PAINT CONTROLLER según esto hay dos ejemplos de PAINT CONTROLLER El primerito que sea El 22 Perfecto El 22 Entonces una ayudita Acá no hay nada ¿Sí? Excepto la grabada que la vamos a hacer después ¿Entendido? Ya Nos ubicamos nada más ahí para que nos ayude un poquito ¿Sí? Ya Entonces creo en mi controlador Repito Este ejemplo Lo voy a modificar en un minuto y lo voy a hacer en tiempo real O sea, todos ustedes van a dibujar y van a dibujar al mismo tiempo Ya Entonces creo un controlador llamado PAINT 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 CONTROLLER Y tengo una ¿No? Una acción que por defecto se llama INDEX En castellano lo voy a llamar INICIO Y creo mi vista Clic derecho agregar vista ¿No? Ya Y luego agrego nuestra hoja de estilo de data NET capacitaciones UCB DEMOS Estamos en el 24 del 23 Jalo la hoja de estilo STYLES Copio Hasta ahora no he podido comprarme un mouse A ver STYLE Y arrastro ¿No? Ahí Ya está Listo Ahora Ese layout ni lo voy a utilizar así que para las puras está ¿Eh? Como logra Ese es para los que usan layout Ya En mi caso necesito el diseño ¿Ya? Y yo no voy a diseñar de cero Entonces acá tengo un view que también se llama paint y vamos a colocar el diseño El diseño es solamente un título ¿No? ¿Ya? Que diga demo en nuestro caso número 24 Imágenes con canvas Ya mira Si tú recuperas una imagen A ver El problemita es un simple Te va a pedir que tú elijas un archivo ¿Porque qué? Porque hay un final layout ¿Estoy bien? Ese final layout se llama Fox O sea Tú vas a andar clic a un botón El botón No Andar clic al final layout El final layout tienes botón seleccionado Ya hay que empezar un diálogo Elijes el archivo Al elegir el archivo se va a presentar Normalmente tú puedes mostrarle una imagen Pero al mostrarle una imagen tú no puedes pintar Yo voy a leer un canvas Y sobre el canvas voy a dibujar la imagen Y al dibujar la imagen te voy a dibujar otra cosa Y al final puedo grabarlo y recuperarlo ¿Qué es lo que va a ser esto? Esto es muy importante Una vez yo hice un sistema hace como 7 años ¿No? Hice un sistema para una mina Un sistema ¿Cómo se llama Servicio Higiene Ocupacional? Había que chequear los exámenes médicos ¿No? De au De oído De pulmón Para ver si es enfermo Antes de que se enferme se nos convocaron A ver si era el sistema Entonces Me acuerdo que me pidieron que Jale Ellos tenían un mapa En cada mina Tenían un mapa ¿No? Ciertas partes del mapa Y en esas Necesitaban Un pedazo Ellos tenían varios archivos ¿No? Con pedazos de mapa Y ahí En ese mapa Ellos querían señalar Los lugares Donde iban a hacer Ponen unas máquinas De iluminación ¿No? Para Para que A ver En ciertos lugares De la mina Hay que iluminar O también hay que Colocar ciertas cosas Para Para el oído Porque no valora el oído ¿No? Filtro de oído Esas cosas De ahí Recuperaban Esas archivos Querían ver la forma Que el sistema Al elegir Tal, 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 tal Punto Ellos querían poner Cualquier dibujo Y luego grabar Con toda la información En esa época No pude Hace 7 años ¿Por qué? Porque eso Se supone que lo hace El usuario En el lado del cliente Y tendría que ir a ese servidor El servidor tenía que guardarse La base Luego recuperarse Sí o no En esa época No pude Pero hace 4 años Que aprendí HTML5 Encontré Por qué La solución Y con eso Puedo modificar La foto De un empleado Un paisaje Una boca Una radiografía Una ecografía Lo que sea Grabarlo Y recuperarlo Es bien fácil O sea Lo que te voy a enseñar Acá es vital Cómo cambiar La figura Grabarla Y recuperarla Es bien fácil Y la siguiente Casi como En tiempo real Que tú Tú y tú Lo hagas En todo tiempo Fácil 5 minutos Y ya está Para que múltiples Suelos hagan Lo mismo Bien Entonces tengo un file Ahora un motor Grabar Para que se grabe En la base En el file system Del servidor Para que las demás Personas puedan verlo También Ya está A ver profesor Perfecto Entonces entro acá Te digo Que es bien útil Este simple ejemplo Es bien útil Entonces entro acá Root config Y le digo Que arranca Paint Y arranca Inicio Paint Inicio Ya está Grabo Ejecuto Y solamente Para que veas Cómo es la pantalla Una simple pantalla Con un Para elegir Un archivo Cualquier archivo De preferencia JPG Ahí está Este es el canvas Así es Acá está el canvas El canvas De HTML5 Corre en todos los browsers Internet Explorer Chrome Firefox Safari Se inventó en Safari Hace como 10 años Para reemplazar a Flash ¿Sabe qué lo inventó? Steve Jobs Dijo Quiero que inventen algo Mis técnicos A ver Lo que pasa Esto es bien Bien anecdótico Steve Jobs Dice que cada vez Que sacaba una versión Para iPhone Sobre todo Para iPhone Cada vez que quería ver videos O cada vez que quería dibujar Usaba Flash ¿Sí? De Adobe ¿No? Entonces Cada vez El Flash era muy pesado Y no le gustaba Steve Jobs Pero la gente se había acostumbrado A usar Flash Los SWF ¿No? Entonces dijo Ah y cuando quería Que cambien alguna funcionalidad Exclusiva para iPhone Había Detetaba un error Adobe no lo cambiaba Demoraba Entonces Él dijo Que se vaya al carajo No voy a usar Flash De ahora en adelante Me lo desaparecen Y toda la gente Steve Pero Todo el mundo usa Flash Que no sé cuánto Me llega Van a crear ahorita algo Que sea Ligero Y que renderice rápido Y eso Vamos a usarlo En toda nuestra plataforma Y el resto Algún día Se lo van a copiar Y al final Reemplazaron O sea Ya no funcionaba Flash La gente se quejó Y todo Y él dijo Se van a acostumbrar Que se quejen No más Total Yo invento el futuro Ellos siguen lo que yo hago Así que Algún día Se van a acostumbrar Y se acostumbraron Y como funcionó bien Canvas De W3C Lo incorporó Para los demás browsers ¿Ya? Esa es la historia De Canvas Esto Lo leí en un libro Sobre Steve York Por su casa No es que Lo haya leído en internet Ni en las cosas Que tú buscas Bien Entonces tengo un Canvas ¿No? Ese Canvas Es de color blanquito Background color white ¿No? ¿Has tenido alguna pregunta? Si elijo un archivo Por ejemplo Acá tengo fotos JPGs Austria No pasa nada Hay que programar Para que se Muestre Bien Ya Y de frente Vamos al grano Acá tengo una carpeta scripts Donde voy a arrastrar ¿Está bien o no? El script ¿Ya? Vamos a arrastrar el script Y voy a arrastrar Este script Debajo ¿No? Del Arriba del body ¿Si? Y ahora si ¿Se entiende o no? Y vamos a ejecutar Este script ¿Qué hace? A ver Este script Primero mira el diseño El diseño tiene un file upload Para el archivo Para que tú elijas Y un Canvas Nada más a dos El file upload Y el Canvas ¿Ya? Concéntrate Entonces Bueno Acá estoy llamando Olvídate de eso Olvídate de los dólares De eso Ya Entra acá A ver Lo que hago es En el evento load Cojo el Canvas ¿Correcto? Saco el ancho Y saco el alto Estas son dos variables globales Que las tengo arriba ¿No? Ancho y alto Ya Luego Acá Olvídate de esto ¿Si? Esto es cuando ya existe un dibujo En el servidor Me lo traigo Por ahorita no existe Olvídate de eso ¿Ya? Esto Vamos a comentarlo Te he dicho que te olvides de eso Ya Oído Yo arranco una variable C Que es mi contador En cero Ya Cuando elijo un archivo En el file upload Este es el file upload Cuando tú eliges un archivo Se dispara el evento onchain El evento onchain Yo Bueno Antes lo hacía así Pero ahora le pongo Accept Y que acepte solo asterisco Punto jpg Pero acá le estoy Para que entiendas Cómo validas también ¿No? Acá estoy validando Para que el archivo Solo sea JPG O png Y acá esto Lo más interesante Una vez que pasa La validación del archivo ¿Ya? Creo un reader Mira esta línea Dos líneas ¿Ya? Y luego Una vez que creo el reader Al reader le digo Read as data url Y el archivo que has elegido Y eso Automáticamente Cuando termina de cargar el browser Dispara el evento onchain Agarro y creo Dinámicamente un image De cierto ancho y alto Del mismo tamaño del canvas Y lo que hago es Reader result Este reader result Coge lo que has leído ¿No? Del reader Y lo muestra Como es rc De la imagen Y acá se dibuja En la posición 0,0 De este ancho y de este alto Voy a dibujar una imagen Dentro de canvas Profi ¿Qué es contexto? Ah ya Ahora sigo explicando Acá Yo creo un canvas Yo apunto un canvas Pero el canvas Es simplemente un contenedor Cuando tú quieres dibujar Dentro de un canvas Lo principal Es utilizar Esto Los canvas Tienen un contexto dibujo Tú lo sacas así GetContext2D O GetContext3D Si es que usas Usar WebGL O GetContext2D Y este contexto Tiene los métodos necesarios Para dibujar Por ejemplo Si yo le digo Contexto.drawImage Te dibuja una imagen En este caso En la posición 0,0 De este ancho Y de este alto ¿Ya? Ahora Eso hace Que aparezca La imagen O sea Todo lo que te acabo de explicar Es que al elegir el archivo Se lee memoria Y luego se pinta En el canvas Elijo Austria Y ahí sale el mapa ¿Ya? Elijo otra imagen Faro marino Y ahí sale el mapa Faro marino ¿Ya? Entonces Cuando doy el primer clic Empiezo a trazar El segundo clic Para De nuevo doy un clic Dibujo Y el segundo clic Para Clic Y el segundo clic Para Clic Pongo mi nombre Luis Y mi firma Y clic Para ¿Ya? ¿Cómo hemos hecho eso? Es bien fácil Lo único que he hecho Es un contador Ahí está Que vale 0 Arriba está Y el evento Unload Acá está Yo tengo un canvas ¿O no? Cuando baje el mouse O sea Cuando doy clic Aumento el contador Si el contador es 1 Pongo una variable Que se llama Existe dibujo en true Pero si el contador es 2 O sea es mi segundo clic Existe dibujo falso Y el contador empieza en 0 Ahora Cuando mueve Ese es cuando doy clic Pero cuando mueve el mouse Pregunto Si existe dibujo Lo único que es Es ese evento Mouthbook Captura la coordenada X e Y Lo único que hago es Esto es el cambio El contexto del cambio Me digo Oye canvas Te voy a dibujar un rectángulo Un rectángulo chiquitito Que más parece un elixir Ese rectángulo Donde está el puntero del mouse 2 a la izquierda Y 2 hacia arriba Y de un mancho de 4 O sea para que donde está tu punta Justo al medio Te dibuja un rectángulo Bien pasas el mouse Para dibujar un rectángulo El segundo clic Con el contador Estaba en 2 en 0 Y de nuevo empieza El primer clic Empieza a dibujar Y el segundo clic Lo para Nada más Ese es todo el código Eso y ese es lo que dibujo ¿Ya está? Ahora la pregunta es ¿Ya existe tu dibujo? ¿Cómo lo grabas en base de datos? ¿Cómo esa imagen Se va a base de datos? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah El siguiente ejemplo Es un Corel Donde tú Colocas líneas Círculo Rectángulo Ya dibujo predefinidos O trazo libre También Ese es el siguiente ejemplo Es ese Bueno El que hago en mi curso tradicional Acá ya estamos rápido Paro Sí ahorita te enseño ese ejemplo Si quieres Ya Ya Una vez ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ya dibujé Pero eso que dibujo Cada vez que ejecuto Se pierden Si ejecuto de nuevo Y el dibujo no está ¿Hasta ahí se entiende? Yo necesito Que todos los usuarios Conserven Cada gente Entra en esa página Si alguien ya dibujó Y alguien grabó Que se conserve Que se recupere Solo es un dibujo Para todo el mundo Así que Si el primero no Lo grabó Eso es que se conserve El resto puede ir cambiando ¿Me dejo entender? Excepto que le diga Cambiar dibujo Y subas otro de nuevo ¿Cómo se captura el dibujo? ¿Cómo se captura el dibujo? Ya Ahí va Ahí va Mira ¿Ves este botón Que dice grabar o no? ¿Te acuerdas que tenemos Un botón grabar? ¿Te acuerdas? Ya Acá Está el botón grabar Cuando le des clic Yo lo que hago es Agarro Acá dice Pain Grabar gráfico Perdón Ya Primero Vamos a copiar La rutina Pain Grabar gráfico Vamos a copiar las dos rutinas Obtener gráfico Y grabar gráfico Ya Como Papá Noel ¿No? Le damos regalones por Navidad Ya está ¿Qué hace grabar gráfico? Bueno Grabar gráfico recibe Esto no funciona Porque nos falta System.txt Y también nos falta System.io Si es que vas a grabar algo Ya está Y ese io Es para Using io Igual a System.io Profe no entiendo ¿Por qué hay dos io? Este io Es para todas las clases Excepto las que se crucen Para las que se cruzan Es io La clase file Existe en mbc Hay un file De result De mbc Entonces Para eso Cuando se trata De file de io Yo le coloco io io.file Este es de System.io Si coloco file solito Es de mbc Mira Hay file solito Esto Es de mbc ¿Sí? Por eso En cambio este es de io Ya ¿Qué hago? Recojo la data del servidor La convierto a cadena ¿Sí? Ya Primero Profe Enseñeme Cómo lo envía A ver Pain es el controlador Grabar gráfico Y esto A ver un minuto A mi nadie me interrumpe Excepto que se haya muerto Alguien Ya Listo Vuelvo a repetir A ver mira Cuando le doy click Al botón grabar ¿Sí? Lo que hago es Esto es el canvas ¿O no? Ese canvas Si tuviera cualquier dibujo Que tú hayas hecho Y yo quiero capturar Todo el dibujo Le digo Tu data URL Image Y el formato Como lo quiero capturar Y esto Ojo Repito Y eso Me captura La foto del canvas Entonces Pero esto que has capturado Es una imagen Un image Si tú lo mandas Al servidor A ver ¿Cómo lo explico? Son dos cosas Los archivos de imagen Los archivos de imagen Tienen puro balance Con la información Pero cuando yo lo quiero presentar En una web Yo siempre le agrego esto Esta cosa Que está acá Cuando tú Creas un new image Tú tienes Yo le di un archivo de disco ¿Correcto? Y ahí es el puro byte Pero luego Cuando tú hiciste el new image Y colocaste ese de sí Igual a algo Esos bytes Que tú elegiste Se unen Con O sea Internamente se le coloca Esta cosa ¿Sí? Para presentarlo En la pantalla Cuando tú Capturas la pantalla Ya existe Se supone Que cuando tú Capturas la pantalla Ya tiene Ese archivo Tiene una cabecera Si tú mandas eso Al servidor Y lo grabas Va a salir De imagen Un imágenes Porque en el servidor Para presentar Necesitas colocar Una cabecera Al image Pero si tú le das Doble clic a ese archivo Es fallaría Porque tiene una cabecera Que es para presentación Tienes que quitarle eso Porque el archivo Es sin eso Ya Acá lo que hago Es Estipitando Esta cabecera Del archivo Estipitando ¿Sí? Y lo repasando Por nada Entonces Ese archivo Eso que está acá Img Ya Es un texto Porque ese es un Dei64 Profesor no Entiende nada Ya Esto que te voy a explicar Ahorita La mayoría de programadores Mira yo entro a mi correo Porque no tengo más de 3 o 4 consultas De la gente Ahora que están usando Los web series de la ciudad Mucho problema Dice un profesor Me están pidiendo Crear un B64 Binary Y no saben ¿Qué cosa es un B64 Binary? Pero son Que no entiendo nada Ya Voy a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien A ver Este es un archivo Este archivo Solo tiene Varios Arrays ¿Sí? Cáptalo Este es tu servidor web Este es tu servidor web Este es tu web Sector y tu aplicación Este es un archivo Que tienes Este archivo es una red Dei Punto No hay nada más Número 13,15,40,50 Ya Este es tu browser O tu aplicativo Windows Que se quiere comunicar Con el archivo Con el servicio web Con el archivo Para presentar Acá hay un control Llamado Image ¿Sí? Si tú traes Esta rata Y tratas de presentarlo De frente a un image Como puedes Este image Tiene El control image No el archivo El control image Tiene una cabecera Tú le tienes que decir así Data ¿No? Dos puntos Image ¿Y cómo quieres presentar esto? Como png Un tipo Y tú Voy a explicar Cuando tú esto Esto que está acá Está en tu máquina Pero para transportarlo Por ejemplo Cuando tú Cuando llames Un servicio web De la Sunar Y te pidan La palabra Base64 Binary Por defecto Cuando tú mandas Un array device Solito.net Te lo convierta Base64 Binary Tú no tienes que hacer nada ¿Sí? Base64 Binary Significa un base64 De un array device No De un archivo Entonces Esto viene así Como base64 Stream O base64 Binary Es lo mismo El binary Porque viene De un archivo El base64 El base64 El base64 O base64 Binary Es lo mismo Es lo mismo En fondo Binary O stream Tú agarras una data Array de bytes Lo conviertes A cualquier de estos dos Lo transportas Y para mostrarlo acá Esta es la data Le aumentas Esta data La data Que viene acá El base64 Le aumentas la cabecera Y pum Esto se ve acá ¿Sí? Feliz Pero Para grabar esta data Y grabarla al servidor Tienes que mandar la data Sola Es que quitarle bien Esto me da la carta Este es un cámarco Ya ves Le extraigo A la imagen del cámarco Le extraigo esto Y es de la data Esa data Quiero grabar una acá Como pata ¿Entendiste? Ya Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a Acá le digo No Ah ya Mándame A grabar el gráfico Manda esta imagen Profi ¿Qué es el Centex? Bueno El Centex es una función Que he creado acá Que dice Centex Donde hace un post Y manda un text ¿No? Es profi Hace un post Y manda un text Sí El Centex Ya lo hemos visto antes Y esto Llama a esta función A ver Esto que está acá Que dice grabar Hace un envío al servidor El servidor lo recibe acá ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya yo recibo acá Y lo recibo como un Yo lo recibo como un Como un ArrayDevice Así Ese ArrayDevice Lo convierto a string así Pero este string ¿Captas no? Ese string ¿Captas? A ver Estábamos acá Yo te mandé un B64 acá Ese B64 El Requesting Lo recibe como string Pero te voy a explicar Si tienes la palabra H H Es en carácter ASCII Pero en vez de 164 Son dos carácteres Imagínate que sea la A Y el 5 Te dan un ejemplo Cáptas no Pero tú tienes que grabar H O tú tienes que grabar El más No tienes que grabar H Tienes que grabar El código ASCII Y el H3 Tú no tienes que grabar esta Entonces tú primero ¿Qué hago acá? Acá lo que hago Este string Lo convierto De B64 Lo restablezco A bytes ¿Cómo? Con convert Para B64 Y eso crea Un array de bytes Por eso Pero ya no viene Un array de bytes Sí Viene una A ver El input string Coge un string O array de bytes Pero ese array Se ha cogido Ha venido Serializado O sea No viene así Sino viene más grande ¿Entiendes? Acá tengo un string Este string Lo convierto a bytes Y eso bytes Tengo que serializarlo A De B64 A su formato natural Y su formato natural Que es este Ese que está ahí ¿No es cierto? Ese Es el que tiene la data Que vas a grabar Ese es el dibujo ¿Ya? Acá escribimos Este archivo Y se pasa Acá escribimos En ese nombre ¿Cuál nombre? El nombre Eso hay no Es un gráfico Y es un nombre único ¿No? Por eso Si entran dos al mismo tiempo Hay que hacerle un Ahorita te voy a enseñar Cómo hago en un minuto Para que entren dos al mismo tiempo Y no se caiga ¿Ah? Eso te falta a tu sistema Por eso O sea Si entran dos al mismo tiempo Se va a caer Si no Empezamos a probar ¿Sí? Ya Es una línea Nada más que tienes que comentar ¿No? Menos de una línea Five Ya está Entonces Se grabó Ojo Una vez que grabo en el servidor Me manda este mensaje Se grabó el gráfico Como un archivo Entonces Cuando yo llame esta rutina Y regrese del servidor Se vamos a llamar a mostrar gráfico Y mostrar gráfico sale El alert Y el alert ¿Qué dice? Se grabó el gráfico del servidor Observa Que ya voy a grabar un gráfico del servidor Observa Este es el demo número 24 o no? ¿Sí o no? Ya Estamos acá ¿No? Y estamos en el 24 Y estamos en el carpeta Files Y no hay nada Entonces observa Me voy a A ver Acá está Dubai O acá Bueno no sé Acá hay un tren ¿Ya? Y doy clic Acá Clic ¿No? Y acá Hay un monstruo ¿No? Clic Ya está Clic Ya Vamos a grabar eso Le doy grabar Se grabó el gráfico Profesor Tan rápido Es mi sistema O es el tuyo ¿Quién es? Es mío ¿No? Acá está ¿Sí? 395 Profesor Profe grave Clic Ahí está Se grabó el gráfico Como archivo Ahí está Doble clic Por si eres Eséctico ¿No? Profesor Ahí está Mira Un segundo Profesor Y eso puede estar En la base de datos Ya te hice lo más difícil Al estar ahí En una línea Lo mando a la base de datos O sea Ya está ahí Lo difícil es que llegue ahí Profesor ¿Y cómo se recupera? Ajá Paro Cuando yo ejecute nuevamente Voy a cerrar esto Si ejecuto nuevamente Cuando existe ese archivo En el servidor Debería aparecer acá ¿Sí? ¿O no? Claro Entonces Observa bien Solo tengo que descomentar La línea que acabo de comentar Que te dije que después la vas a ver Y en el evento onload Onload Yo lo que digo ¿No? Cada vez que carga Llama a obtener gráfico ¿Sí? ¿Y qué es eso? Acá está obtener gráfico Lo que hace es verifica Si existe el archivo Y si existe Lo convierte a BI64 O sea Lo serializa Y lo manda Como una cadena ¿Y dónde lo recibe? El mostrador gráfico Y el mostrador gráfico Recibe la cadena En BI64 La data Esta es la data Este es el archivo Pero hay que comentarle La cabecera Para que lo veas en el imágenes Y ya está Y eso ahorita va a ver El gráfico que grababa Hace un ratito ¿Ya? Eso La mayoría de mortales No sabe Ah Lo puede hacer con eso O lo puede hacer con SDG también Que ahí está Y ahí está ¿Sí? Y al recuperar el gráfico ¿Está claro? Ahora empezamos ¿Qué pasa si Dos, tres tíos Le das grabar Y simultáneamente Está grabando El mismo nombre El tío ¡Bum! Se cae Ya La manera más fácil Que hagas Multiprocesador Y multitarea Es usar TAS Si no te lo he enseñado Aprende Pues ¿No? Profesor Demorará Profesor Será difícil Profesor Será traumático A ver Primer paso System.trid Punto TAS Primer paso ¿Ya? Muy difícil No, no Segundo paso La rutina Que graba O lee Archivos Simultáneamente Solo tienes que hacerle Esto TAS Punto Bueno En primer lugar Tienes que hacerle acá Un TAS Así Stream ¿Ya? Y colocar acá Away Async Acá por si acaso Async Te tomo el secreto Ese es súper secreto Async TAS Stream O sea Solamente aumentas Async TAS A tu valor devuelto Y acá le haces Away TAS Punto RAN Así Apunta Y ahí pones Tu rutina de morona Todo No pienses ¿Sí? Por favor No pienses Tranquilo No pienses Todo esto Córtalo Y lo pones ahí Ahí era Sí Ahí ¿No? Sí profesor Ahí creo que era No Control Z Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Control Z Control Z Control Z Control Z Ya Ahí Eso está fallando Un minuto Un minutito Ahí estaba bien ¿Cierto? Ya Un minuto Vamos a ver No creo que lo haya hecho Para acá Debo haberlo hecho Para el Facebook ¿Cuál es el Facebook? Un minuto Capacitaciones Altaír Le hice un programita Llamado Facebook Para que En forma simultánea Puedan Facebook ¿Está inscrito? Sí Ya Ahí está Facebook Y Facebook Controller Ya Abro No demoro Ni un minuto Y acá Grabo una imagen Pero esto No graba En forma simultánea Debe ser otra Entonces Esta graba Ahí está Ahí está Profesor Estaba bien ¿Cuál es el problema? Ninguno A ver Estaba bien Lo que estaba haciendo Dije away Ya Luego dije Task Punto run Abro paréntesis Mi punterito ¿No? Abro llave Cierro llave Ah Le falta el paréntesis Ah Tienes razón No acostumbro a copiar Pero Pensé que estaba mal Estaba bien Ya Córtalo Ponlo ahí adentro Y listo Por última vez Te repito Si tú tienes un código Este código es peligroso ¿Entendido? Si varios entran Al mismo tiempo Se cae ¿Cómo haces que este código Corra en su propio hilo? Le haces Async task Acá defines tu variable Acá haces un Awaitas run Y todo el código Lo metes ahí Y pueden entrar mil Y no se cae Sea para leer Al mismo tiempo Un archivo Sea para escribir O sea para ir A una base de datos O sea para lo que sea Que se haga En forma simultánea Esto que está acá Este async task Es secreto Eso hace Hilos Y encima lo hace Multi-Crozado Por eso no entiendo Qué carajo A ver Te voy a explicar Despacito Y este es lo más importante Que puedes ver en tu vida Por eso no entiendo A ver chicos Tu J-Cuele Tu angre Tu basura Eso Sinceramente No Tenía basura Porque Ya, a ver Imagínate ¿Sabes qué para qué ser? Para que sea bonito Para que haya más Pero Te voy a explicar el problema No entiendes el problema No entiendes el problema Ah mira Se nota Se nota Porque hace estupideces Que no O sea Puede ser que sea bueno Imagínate que ángulo No cago Puede ser que sea bueno ¿Correcto? Que da Mejor facilidad de desarrollo Llamada Simple Etcétera Ya Pero acá hay un momento ¿Sabes cuál es lo más importante? No, no sabes Ah, no se aprende Ahí va Tengo un browser Acá tienes a un tío Otro tío Otro tío Un montón de tíos Todos apuntan A este servidor A un controlador Bueno Si quieres MBC Controlador Y apuntas a una acción O a un método ¿No? ¿Sí o no? Bien ¿Por qué la gente ¿Por qué la gente No sé si está Prostando La mayoría Ni piensa Todo el mundo usa ¿Por qué cree que la gente Diza No Tienes Eso me lo estoy explicando Hace un rato La gente dice No Tienes Por una cierta razón Que cada rutina Que tú crees Con No Tienes Como es un socket Moderno Todas las rutinas Si tú llamas acá Tú lo llamas Con J-Q Acá lo llamas Con Ámbula Acá lo llamas Con X-H-R Acá lo llamas Con H-M-R Ya Todos ellos Son así O sea Hacen que esto No se quede coltado Correcto Chévere Pero ya Este no se queda coltado Pero todos Están yendo A la misma rutina ¿O no? Se va a ir coltado Acá El servidor AnyaYES Primero Quiere ejecutar una tarea Luego la otra Luego la otra Luego la otra No ejecuta esta tarea Si este AnyaYES Tiene ocho procesadores Solo corre Así con Tu código tradicional Solo usa Un procesador Y todo Todas las llamadas Solo corren En un solo hilo Con su proceso Entonces se quedaría En un colado ¿Has entendido? Es por eso que sale ese error Es por eso que siempre que Valles Acceder al mismo tiempo Un archivo Que sale Que el archivo Estás siendo ocupado Por otro proceso No puedes ni leer Ni escribir Ni tampoco conectarte A la base de algo Porque ya Hay alguien Que lo está haciendo ¿Por qué razón? Porque la rutina Es Síncrona Y la rutina Trabaja En un solo Otro sábado ¿Cómo la haces asíncrona? Para que este entre Y siga trabajando Y siga trabajando Y siga trabajando Y encima corran En todos los profesores Porque la verdad Todo el código Que te escribes En A ver El código que te escribes ¿Por qué? Mucha gente dice No Mucha gente cuando empecé Enseñó el ISO 13 o 4 Me decían ¿No? Pero no me lo sabes Si ISO Es que es ignorancia Yo también Bramado como tú Yo vengo de TOS De UNI De NIN Es ignorancia Si te haces saber Tú tienes que A ver Tú tienes que saber Y defender tu posición De por qué estás En un nuevo lenguaje No es por moda Ni por estupidez Te digo por qué Visualization O por qué Ya O por qué En PHP Porque en FoxPro El código que tú haces Está libremente Go Top De Fierre Con Skid Todo ese código Cuando tú haces tu programa Y lo pones acá Y acá Y acá En una máquina moderna Esta máquina Tiene 8 fuesores Con 2 8 fuesores Multi-hidro Pero el código Que está escrito En un FoxPro Solo corre En un procesador Y en un solo hidro No es asíncrono No es multi-procesador No es nada No es paralelo No es nada O sea ¿Por qué? Porque el lenguaje No fue creado De esa manera No es un lenguaje Moderno Multi-procesador Multi-asincrono No es distribuido No es nada No es ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A ver Cuando tú evaluas Un software Por ejemplo Voy a formar en Elixir En Airman En Go En Paltor Yo como programar avanzado ¿Qué evalúo? Veo si es asíncrono Multi-procesador Veo si trabaja Con los núcleos Veo si tiene capas De presentación Veo si es disponible Veo si Veo características técnicas ¿Tú qué ves? Si es orientado a aspectos Si tiene Este Controlsitos Oye Eso lo ve una madre De familia embarazada ¿Tú eres programador? ¿O qué cosa? Michi eres No sé si me entiendes Cuando tú usas Angular Rocao Ender Pascal Ceo ¿Qué estás mirando? ¿Sabes qué? Según mi opinión De un ejemplo Está mirando Las huevas ¿Sabes qué es importante? ¿Sabes qué es importante? Balanceo de carga Multi-procesador Llamada Concurrente Bloqueo Eso Es Lo que te tupa El servidor Y si tu lenguaje Tu código No soporta eso No sirve La onda De HP En tu mal Por mi ¿Sabes? El problema No está acá Acá ya está Con el gusto Estos juguetes Llaman Llaman Y el problema Lo tienes acá ¿Por qué Node-JS? Porque el bot Solito Sin que tú escribas nada Solito hace Lo sirve Pero en .NET No sea Zanga No es sinvergüenza En Java En PHP En .NET Solo aumentas Una línea arriba Y una línea abajo No creo que No creo que Investe Haga daño O sea que Lo van a mandar A todos Esos No Es sinvergüenza Si haces eso A todas Se vuelve Peor Tu servidor Se cae Eso solo debe Exponer Donde hay operaciones De bloqueo Por ejemplo Lo que es Si tienes archivos Donde vas a leer O escribir Concurrentemente Varios usuarios Caballero Ponle Porque no se te va a quedar Lo que hagan ¿Al mismo archivo? No A la rutina La rutina es la que La que abre O cierra el archivo ¿Al mismo archivo? No Puede ser Archivos diferentes También Al mismo archivo Generalmente Es al mismo archivo Pero podría Alcácer Al archivo Diferente Lo que pasa Que ¿Qué? El AI Es cuando agarra Un archivo Bloquea El sistema O sea Hasta que no procese Un archivo El otro archivo No procesa O sea No es tema Del mismo archivo A veces Es tema Del file system Con el punto T Necesita Creer un libro Ahí tienen Un especie Delight Para lo que es Manejo de archivos Hasta que no procese Uno No lo empieza A procesar Otro Es un poco Complicado Entonces No necesariamente A veces No necesariamente Para el mismo archivo Normalmente Para el mismo archivo Y no usen eso Eso solo se coloca En situaciones extremas Manejo archivos Concurrentes Manejo Y directivos Concurrentes Manejo De Por ejemplo La típica Si tu código Va a llamar Un web service O una web API Si o si Tienes que ponerle eso Porque la llamada Un web service Un web API Imagínate que llama uno Y la llamada es lenta Hasta que no termine El otro pata Va a quedar a colgar Bloqueando Si toda la memoria Del servidor Se va a colgar ¿Por qué? Porque como la llamada Del servicio No depende del servidor Sino de la respuesta Del otro Tiene que levantarlo Un hilo Si no levantas Un hilo Se va a morir Esa llamada Ahí Una llamada Del servidor Etc En operaciones Donde requiera Concurrencia Cada vez que tengas Concurrencia Y te voy a dictar Bloqueos Tienes que poner Una formación así Ahora Lo bueno De ese TAS O el ASIN Y el TAS Es que te lo ejecuta En varios procesadores O sea Los hilos Lo va a quedar En un procesador Y si está ocupado Lo creen en otro Y otro Y si los ocho Se ocupan Termina uno Y lo creen en otro O sea Es multiprocesador O Paralelismo Paralelismo No Es multiprocesador Y lo otro Es multitarea Es asincroteidad Que no se quede colgado Entonces ¿Qué es más importante? Que no se quede colgado Este Este es para la experiencia De usuario Pero igual Este se ha colgado Si el servidor Se quede colgado Este tío No va a quedar colgado Aunque sea asincrónamente Está colgado O sea Si se espera aquí un rato ¿Hasta cuándo? Hasta el otro año Porque este tío Se quede colgado ¿Qué es más importante? ¿Está asincrón al mercado O asincrón al mercado? La respuesta es Es que está colgado Porque si el que se quede colgado Aunque le pongas Tu jif animado Va a animar Toda su vida Porque ya se cayó Su servidor ¿Qué es lo que ocurre Constantemente? ¿Alguna pregunta? ¿Quién me ha dado cuenta En tantos años de experiencia Y con tanta experiencia Que la gente No sabe Que es importante No sé si me entienden Acabo de explicarte ¿Cómo evalúa a la gente? No, pa, ya ¿Es inalusable? ¿Es orientado a objetos? Sí ¿Es orientado a aspectos? ¿Tiene inyección de penencias? Sí ¿Y para qué carajo Me interesa eso? Me da vueltras cero Con esa porquería Oye ¿Y es paralelo? ¿Qué es eso? ¿Hace balancio de carga? ¿Tiene disponibilidad? ¿Trabaja con más de Un giga de memoria Para los array? ¿Y para qué necesito eso? ¿Cómo? Oye, bebé O sea Eliges No sé si me entienden ¿Me entiendes? ¿Entiendes la obfuscación De una persona especialista Que entiende De procesador Memoria Para el lenguco? ¿El tío está pidiendo Si tiene Click, icon A buen foco? Oye O sea Hay cosas Importantes Y tú ¿Pues huevadas? O sea ¿Estás aprendiendo Un gigosa? Huevadas La realidad es esa O me vas a decir Que me equivoco O crees que más es importante Que el procesador Que el paralelismo Que la concurrencia Que el bloqueo La huevada de color Si lo hago así O asá Si tiene una silla Asá Un distrito así Oye Afeminado ¿Eres programador O qué pasa? ¿Haz un computación O eres secretariado? ¿Sí? O eres un peluquero Programador ¿Qué pasa? ¿Sabes? Sinceramente Esa gente Que estudia Aburrarnos Cada gente Busca Es puro peluquero En la programación Los verdaderos hombres Están en el servidor No me digas Talín Yo probo A pan JavaScript Pero sé lo que hago Sé que es importante Hasta el JavaScript Hay paralelismo Y la mayoría No sabe Paralelismo En JavaScript ¿Qué es esa persona? O sea Que el JavaScript Corren en varios procesadores En eso estoy investigando Esa es mi última investigación Como todo el código Lo que estoy escribiendo acá Esto ya se hace Hacer hilos acá Ya se hace paralelismo acá Ya se hace hilos acá Se llama worker Web worker O ahora se llama micro service No Se llama Service worker Disculpa Eso yo no sé Pero lo que no Es tan común Es paralelismo O sea ¿Cómo ya mentir? Trabajan con varios procesadores Solo un blog del mundo No lo tiene Pero dice que se puede Nada más Dice cómo A ver Si no vas a tener El mismo poder que yo Si no serías No sé Pues Booker O serías Netflix Ellos Probablemente sepan Cómo hacer paralelismo En Javascript Eso no lo va a publicar En ningún blog Acá no hay buena gente Acá hay control No Acá hay el control No por el saber No y el poder Porque el fondo es poder Todo lo que yo te digo Está acercando Un poco Están un poco De poder De lo que ellos Conocen ¿Entendido? Si Ellos Te dan estos juguetes Para que un rato Te entretengan Pero de verdad Conocen el poder acá Y el poder acá Que nosotros Tradicionalmente Conocen Nos centramos En el utilismo ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por eso Que menciona Balanceo de carga Claro Significable Un balanceo de carga Correcto Los procesadores Todos los procesadores Están en una mano Entonces Si yo tengo El procesador Uno P1 P2 P3 Y P4 Estos están En la misma PC Entonces Yo acá Tengo una tarea Y este la hace Este otra tarea Y este otro la hace Este otro la hace Pero ¿Qué pasa? En que estos están ocupados Estos profesores Entonces Uno coloca Otro servidor El servidor 1 El servidor 2 Balancea de carga Así como estos profesores Trabaja En esta PC Acá también otros profesores Que están de orden O sea Yo voy a tener varios servidores Y cuando una aplicación ¿No? Ve que está corriendo La memoria De una De un Acá hay una aplicación Pero que está replicada En otras partes Está replicada en otras partes Y depende de una tarea Ya es que tiene ocupado Todo este servidor La ejecuta en otro servidor Que se llama Un balance de carga Y otra marca Es la que te atiende El pedido La aplicación físicamente Puede estar acá Pero lógicamente Está en todos los lugares Replicada Pero si está ocupada Te atiende la otra O la otra O la otra Un clúster ¿No? Una granja Un webpar Un webgarre Un clúster Cedre O No sé O sea Es el mismo concepto ¿Sí? Si alguien está ocupado ¿Qué otro le atienda? Ese otro puede ser un procesador Ese otro puede ser otra PC Ese otro puede ser otra gana Ese otro puede ser una nube Otra detienda Pero la cuestión es que no te quede colgada un poco ¿Se maneja del mismo servidor? No No El balanceo de carga No lo maneja por 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 sopa ¿No? O por podio El balanceo de carga Se maneja por Servidor Los servidores Los servidores Tienen balanceo de carga Para la solución Lo malo Por ejemplo ¿No? El IAIS Lo malo del IAIS Que tú puedes tener Varios IAIS Y no hay un balanceo de carga Tienes que tener Otro producto de maito Que hace que Los IAIS Balanceen la carga En cambio Cuando tú tienes Apache Apache Este Apache es un programa Digamos Un servidor web Pero De alta De alta disponibilidad Que tiene balanceo de carga Que tú puedes configurar O Webloin Que es otro servidor de IAIS Tú eliges Y te dicen Quiero 5, 8, 2 Y balanceas la carga Tal no Tanto de memoria Tanto de tal Entonces En el servidor Distribuye la carga Puedes hasta configurar eso Normalmente Es Parejo Pero tú puedes Dar pesos Tú puedes decir Cuánto no Crea virtuales Y todas esas cosas Esa va a balancear Ya normalmente El Windows Es malo En eso ¿Sí? El mundo open source Es muy bueno Haciendo eso Quizás por eso La gente El gran problema De .NET Es que corre O sea El .NET es bacal Es hermoso Y todo Pero corre sobre Windows Y sobre IAIS Que es una basura Ahí es un pequeño servidor Para que funcione Necesita que estén En una granja O sea Varios IAIS Y corriendo Sobre un producto Todo el micronsiste En management El server Para que haga balancen Y todo Y así Todo lo que hagas Es equivalente a un solo Apache O a un weblogic En un weblogic En un solo servidor En una sola máquina Te configuras Todo lo que haces En varios servidores físicos Poco es eso La disilusión De los grandes programadores Los programadores NET Porque saben Que tienen que meter Un montón de ALEGES Para que igualen A un solo servidor De Apache O de weblogic Del mundo Java Del mundo PHP No El mundo Java O el mundo Linux El mundo Linux Es más fuerte Que el mundo Windows ¿No? Está ahí Es inédito Hay infraestructuras De inédito NET Es bueno Java PHP O Linux Son Realmente iguales Donde fallas ¿A dónde corren? En el servidor web Falla Ese es el poder El poder Lo del servidor web Más que la aplicación Normalmente El problema Que ya Porque la mayoría De muchos Son malos Pero como Existe un Un servidor Bueno Muy bueno Que hace balancé Cargas Multillos Todo automático Aunque el tío No le ponga el vino Ahí Lo hace solito El servidor Así como Lo hace No En serio Es el Arrepentado Primero Hay que saber Para aprovechar Bien la Realtión Del hardware En otras Plataformas PHP O Java Normalmente Los servidores Vienen Con esa Característica Ya vienen Para hacer Balanceo Multicestador Multitareas Si necesitan Sin inscribir Todo ¿Sí? Bien Listo Para finalizar Regreso Que te acabo De escribir Por favor Por favor Te suplico Que no lo hagas Siempre Ten cuidado Con eso A ver Entonces Corramos el ejercicio Ya con esta Con esta Yo no puedo tener Dos mouse Para que al mismo tiempo Gravemos Tendría que estar Esto metido Ahí está A ver Una foto más grande Una panorámica Esa demora más Es una panorámica Por eso no se ve Ahí se ve solamente Un pedacito Claro Lo que pasa es que está A tamaño natural Un carro Ahí está el carro A ver Le doy click Ahí se la lata el carro Acá está el motor Ya está Y acá está La llana Ya está Grabar Se grabó Se grabó el archivo Común Y está acá ¿Ya? ¿Viste que fácil es? Me vieron el archivo ¿No? Y así como he grabado esto Pudiste grabar el grabador Recuperabas tu foto ¿No? A ese ejemplo que hemos hecho De la foto Lo recuperas ¿No? Pero no pongas un image Pones un canvas Y O sea No pones un image Pones un canvas Y La foto lo recuperas Y lo escribes en el canvas Con draw image ¿No? Le haces el cambio Y a la hora de grabar Mándas ese canvas ¿No? A tu base de datos Y ya está A tu base de datos Va a ir eso Bien Creo que hasta acá nomás ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor De lo que hemos hablado hoy día Hoy día hemos hablado Bastante teoría Explicarle ¿Por qué la gente no? Por ejemplo Prefiere no ¿Por qué la gente Este ¿Por qué Java O PHP Aunque tú seas malo Son mejores que Net ¿Por qué? Por la infraestructura ¿No? Por el servidor web ¿No? ¿Ya? A lo que le falta a Net Es un buen servidor web ¿No? Hay ahí es Aunque ahora Supuestamente puede correr En otros servidores Pero ese es un chiste Porque puede correr En otros servidores Pero O sea Puede correr Pero igual no van a aprovechar O sea Yo estoy seguro que me corre En Unix Y en Linux Pero no corre Con balanceo de carga Ni nada Que de verdad Si corre PHP O ya O sea Porque no creo Que el fabricante Le haga el favorcito A Microsoft De hacer un código ASP Net Este Multi ¿No? Procesador Multitarea Etcétera ¿No? Bien Vamos a grabar este video F10